Dinamita ¡Ey! ¡Bum! ¡Epa! ¡Agua! Tarde, ven, se me perdió la cadenita Con el Cristo de la Sarelo Que tú me regalaste, carame Que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Bum! Carame, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carame, voy dentro de mi pecho A ti ya no sabré, carame A ti ya no sabré, no A ti ya no sabré, no ¡Bum! Carame, pero me queda tu retrato El lindo mayorito blanco Y el resto de tus cabellos, carame Y el resto de tus cabellos Y el resto de tus cabellos Carame, mi morena consentida Tú eres parte de mi vida Carame, estoy en la Sareno Estoy en la Sareno Carame, estoy en la Sareno Estoy en la Sareno ¡Bum! 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 Y esos recuerdos Del carnaval barranquillero En San Marcos, Xochimilco Ciudad de México ¡Bum! 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 ¡Suscríbete!